Se viene la feria, emprende por una generación sin basura. Este viernes 30 y es que necesitamos aprender a gestionar la basura de una mejor manera. ¿Sabías que se han generado durante el conflicto en Caracara y la pandemia más de 5 mil toneladas de basura? Necesitamos de esta clase de iniciativas para poder solucionar este problema. La JCI Tunari, en coordinación con el gobierno autónomo municipal de Cochabamba y el jefe del departamento de la Casa de la Juventud, organizan el evento Emprende por una generación sin basura. El evento se realizará el 30 de abril a las 9 de la mañana en el Centro Bicentenario. ¿Cómo están? Mi nombre es Abigail Jerónimo, presidente de la JCI Tunari. Tenemos una invitación que realizar. Bueno, quiero comentarles que tenemos una feria Emprende por una generación sin basura que se va a llevar a cabo este 30 de abril en el Centro Municipal Bicentenario, la cual está orientada a poder acoger a todos los emprendimientos de jóvenes que estén orientados a poder acabar con la basura, que sean emprendimientos que vayan en contra de la contaminación, que sean emprendimientos que vayan a favor del reciclaje. Están invitados, todos aquellos jóvenes que tengan algún emprendimiento ya realizado o alguna actividad en favor del medio ambiente, grupos de activistas que puedan y quieran darse a conocer, quedan cordialmente invitados este viernes 30 de abril a horas 9 de la mañana en el Centro Bicentenario. Están cordialmente invitados, como dijo mi compañera, del 30 de abril. Sería un gusto que ustedes estén participando y que también la sociedad esté aquí para apoyar a estas pequeñas empresas. Gracias. Bueno, hacemos el legal, cordial saludo y la invitación a toda la juventud de Cochabamba, como jefe de departamento de la Casa de la Juventud, en coordinación con la JCI Tunari, y todos los jóvenes emprendedores. Pues los esperamos este viernes 30 de abril. Hola, mi nombre es Abigail, y ahora mismo presidente de la JCI Tunari. Les vamos a presentar un proyecto que se viene el 30 de abril. Muchas gracias, Abigail. De esta forma queremos dar a conocer un evento. Estamos organizando una feria de emprendimiento generación sin basura para poder captar todos los emprendimientos amigables al medio ambiente, ya que estamos en una época que nos genera un momento de acción para poder realizar emprendimientos amigables. Tenemos conocimiento de que estamos a punto de llegar a una crisis climática, es por lo cual nosotros como organización JCI Tunari estamos promoviendo emprendimientos que puedan colaborar al medio ambiente, que ya no generen más vacío. Es por eso que si tú eres emprendedor, tienes emprendimientos, te preocupan las grandes cantidades de basura que tenemos en Cochabamba, y tienes formas de acabar con ellas, pues estás invitado a la feria Emprende para una generación sin basura. La invitación está hecha. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Ven y disfruta de la feria Emprende por una generación sin basura. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. I feel so close to you right now. I feel so close to you right now. It's a force field. Gracias por ver el video.